Buenas tardes, damos inicio a la ponencia de tecnología e informática en imágenes médicas a cargo de Simón Raskowski, él es biólogo, psicólogo, médico con especialización en radiología y magíster en ingeniería biomédica, con extensa experiencia en desarrollos e implementaciones en imágenes médicas digitales, sistemas y estándares de IT hospitalaria y software y hardware y flujos de trabajo en teleradiología. Los dejo con él. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que yo estoy acá en un campus party, yo pensé que la primera vez que yo fuera a venir a un campus party era para jugar FIFA, pero bueno, estoy acá a dar una charla sobre informática en imágenes, mi nombre es Simón Raskowski, yo trabajo como coordinador de investigación y radiólogo en el Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia, que es un centro diagnóstico acá y nos especializamos en resonancia magnética, si no saben qué es resonancia magnética no se preocupen, yo les explico en un minuto. También soy director de tecnología de una compañía que se llama EDX Tecnología en Salud, que está basada en Bogotá y hacemos todo tipo de soluciones informáticas para imágenes diagnósticas, teleradiología y demás. Entonces, mi objetivo en esta charla es quizás fácil de definir, pero de pronto complicado de lograr, porque voy a tratar de darles una aproximación bastante superficial a lo que es las imágenes médicas en general, pero voy a tratar de hacer un poquito de énfasis en las herramientas informáticas que tenemos nosotros para poder utilizar las imágenes diagnósticas en un ámbito clínico que sea utilizable. Entonces, yo quisiera saber de pronto de ustedes, ¿quiénes son estudiantes, ingenieros de sistemas o proyecto de ingeniero de sistemas? ¿Más o menos? ¿Ingenieros biomédicos o proyecto de ingenieros biomédicos? Ok, muy bien. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado el término e-health o e-salud? Básicamente, cuando me invitaron a dar esta charla en Campus Party, me dijeron que iba a haber un espacio dedicado para ciencia y tecnología, y uno de los temas era e-health. E-health es un término que se ha utilizado ya quizás hasta la saciedad, y se utiliza para todo lo que tenga que ver con la convergencia de tecnología, usualmente informática, en salud. Lo que pasa es que en los últimos años se ha notado como una tendencia, o lo he notado yo por lo menos, de equiparar e-health con un montón de aplicaciones, usualmente aplicaciones móviles, que hemos encontrado para hacer ejercicio, hacer seguimiento de presión sanguínea, cosas así por el estilo, que son más enfocadas al consumidor o en el caso del paciente. Pero e-health abarca muchísimo más que eso. E-health es toda la infraestructura informática que tiene la salud por detrás. Toda la infraestructura que tiene la salud, que debe ser además transparente en la medida de lo posible, al paciente y al médico, pero es un campo que es absolutamente enorme y es fascinante también. Y en el campo que yo me desempeño, que es la parte de imágenes diagnósticas, sí que tiene mayor impacto. De hecho, en radiología en general, los radiólogos somos conocidos en el mundo de la medicina como los geeks de la medicina, porque todo lo que hacemos tiene algún componente tecnológico o informático. Somos siempre los primeros en adoptar tecnología nueva y estamos bastante cómodos con ella, porque desde el principio ha sido la tecnología lo que ha guiado esta área. Entonces, muy por encima voy a hablar de qué son las imágenes médicas o imágenes diagnósticas, como quieran llamarlo. En general, las imágenes médicas son cualquier imagen que sea generada de la anatomía o la fisiología de un paciente. Y tenemos varias tecnologías actualmente para poder generarlas, de las cuales voy a mencionar solo brevemente las principales en uso hoy en día, las más interesantes, pero se imaginarán obviamente que hay cursos, cursos completos, carreras completas dedicadas a cada una de estas modalidades de imágenes diagnósticas. Entonces, están los rayos X, la tomografía, el ultrasonido, la medicina nuclear y la resonancia magnética, que son las principales de las cuales yo voy a hablar, aunque hay varias más. Pero estas son las principales y muy probablemente han oído hablar de algunas de ellas. Entonces, la primera de ellas son los rayos X. Es la más antigua de todas, se viene utilizando desde 1895 y es la más utilizada, que son los rayos X, es la más barata y la que más está difundida en el mundo. Me imagino que muchos de ustedes, si no todos, están familiarizados e inclusive me atrevería a decir que la gran mayoría de ustedes que tengan por encima de los 30 años les han hecho algún rayo X en algún momento. Básicamente, ¿qué es? Son ondas electromagnéticas de alta energía que atraviesan tejido sólido más o menos según la densidad que tengan. Entonces, esto pues tiene una historia larguísima. Muchos de ustedes probablemente nunca les tocó cuando la radiología se hacía que tomaban los rayos X y después tenían que revelarlo como una foto. Pero básicamente eso es lo que es, es exponer una placa fotográfica con los rayos X que atraviesan el cuerpo, ponen la placa atrás y después se revelaba eso como una placa fotográfica. Ahora se hace de manera digital. Y se hace ya con sensores que hacen una representación digital de la imagen. Entonces, acá vemos una máquina de rayos X. Abajo del paciente está la placa que se va a revelar digital o no digitalmente. Y esta es una imagen, por ejemplo, de un hombro. Los rayos X, como pueden ver, es excelente para ver huesos y como es extremadamente barata y casi que cualquier pueblo, inclusive de Colombia, tiene por lo menos una máquina de rayos X, es la modalidad más común de todas, la más antigua y la más distribuida. Y todavía se utiliza mucho, pero no es la más avanzada, obviamente. Entonces, así como es posible hacer una placa de rayos X proyectándolos a través del cuerpo, también es posible moldear el rayo de tal manera que uno adquiera lo que se denomina un corte de la anatomía. Entonces, cuando uno toma rayos X muy finos desde varios ángulos, puede utilizar algoritmos que le permiten a uno representar un corte con algoritmos especiales y eso puede crear una imagen de TAC o tomografía computada. Es una de las modalidades que se llaman tomográficas, que quiere decir de tomos, del griego cortar, porque las imágenes que genera son cortes virtuales del paciente en cualquier plano. Fue la primera modalidad que existió que podía hacer esto. Este es un TAC moderno por dentro, como pueden ver, es una belleza, por lo menos a mí me parece hermoso, por dentro, en esencia es uno o más tubos de generación de rayos X y al otro lado de ese circulito, de ese huequito, tiene los sensores. Si ustedes miren acá, este es un equipo de tomografía sin la cubierta, en donde pueden ver cómo gira el gantry, esto se llama el gantry, gira el gantry entero alrededor del paciente. Los que se hayan hecho una tomografía, pues nunca vieron esto, pero esto es lo que está girando alrededor de ustedes cuando se hacen un TAC. Para mí es impresionante, siempre que veo un video de estos, lo bien calibrados y lo bien diseñados que están estos equipos que pueden girar cientos de kilos, porque esto pesa cientos de kilos a casi 300 revoluciones por minuto y las imágenes que logran hacer son submilimétricas. Pueden tomar imágenes de menos de 0.5 milímetros. Entonces, imagínense la calibración que tiene que tener un equipo de estos para girar a esa velocidad cientos de kilos y no desviarse y poder tomar una imagen de ese estilo. Y estas son algunas de las imágenes que se obtienen con tomografía. Son imágenes, pues, impresionan bastante. Es una de las modalidades más versátiles. No hay ninguna mejor para ver hueso, sin ninguna duda. Cuando uno quiere ver el hueso de manera tridimensional, es la mejor técnica que existe. La desventaja que tiene, lo mismo que tiene la radiografía, y esta la tiene un poco más porque es mayor dosis de radiación, es que la radiación en grandes dosis puede causar cáncer. Entonces, hay que ser muy medido con las dosis de radiación, el número de estudios que se le hace en un paciente que va a tomarse tomografías frecuentes. El ultrasonido o ecografía es otra modalidad que probablemente ustedes también han oído hablar. En esta foto, pues, el aparato que tiene en la mano el médico es lo que se denomina un transductor. Un transductor es básicamente un equipo que genera ondas de sonido a alta frecuencia, más o menos de 2 a 18 MHz, y detecta los ecos de esas ondas cuando rebotan de los diferentes tejidos del paciente. Entonces, puede penetrar cierta profundidad en el paciente y devuelve los ecos y de acuerdo al tipo de tejido devuelve los ecos más brillantes o menos brillantes en diferentes tiempos y se puede mirar. Es muy bueno para la visualización en tiempo real, pero está limitado un poquito por su campo de visión y el contraste de ciertas estructuras. Es excelente para obstetricia, o sea, para ver fetos y yo creo que ya todos han visto alguna imagen de alguna mamá expectante que les muestra al bebé y les dice está sonriendo el bebé y ustedes tienen que pretender de que sí vieron lo que decía la mamá, pero básicamente esto es lo que podemos ver y como pueden ver tiene la gran ventaja de que es una modalidad en tiempo real. Entonces, todo lo que está sucediendo es en tiempo real y se puede inclusive reconstruir de manera tridimensional en los equipos más modernos. La medicina nuclear es otra de las ramas de la radiología que es bastante antigua pero que en las últimas décadas ha cobrado otra vez mucha importancia con la disponibilidad de lo que se denomina el PET. El PET es un acrónimo que es de Positron Emission Tomography y básicamente lo que hace es medir la radiación o detectar el punto de generación de la radiación a partir de la inyección de una glucosa marcada. Entonces, básicamente lo que se hace con el paciente es que se le inyecta un azúcar especial radioactivo. Uno coge un azúcar que se llama fluorodeoxiglucosa y lo marca radioactivamente y se lo inyecta al paciente. Ese azúcar se va preferencialmente a ciertas células sobre todo las células que son más metabólicamente activas o sea que tienen más trabajo y las células normalmente que tienen más trabajo en el cuerpo son las que se están dividiendo y las que se están dividiendo más frecuentemente en el cuerpo desafortunadamente son las células cancerosas. Entonces, eso preferencialmente entra a las células cancerosas más que a las otras células y entonces se ubica ahí y una vez ahí ese radiotrazador lo que hace es generar positrones que es antimateria básicamente ese es el opuesto de los electrones y cuando estos positrones chocan con un electrón en el cuerpo del paciente se aniquilan como han visto en Star Trek o lo que sea la antimateria se aniquila y genera unas ondas de rayos gamma que se van en direcciones opuestas y una vez esas ondas de rayos gamma como pueden ver acá en las lineas rojas salen en direcciones opuestas hay una red de detectores circular que puede decir donde depende del tiempo en el cual llegó esa onda gamma en un lado y en el otro puede saber en qué punto del cuerpo se generó eso que normalmente es la célula cancerosa y se pueden ver imágenes como esta en la cual las áreas que ven ustedes en brillante anaranjado son las áreas son las áreas en las cuales hay captación principal de esta glucosa radioactiva hoy en día los PET no vienen solos sino que vienen con indignados con el TAC o inclusive con resonancia aunque acá en Colombia todavía no hay de eso para poder dar un contexto anatómico porque si ustedes miran estas manchas naranjas son la máxima resolución que va a tener un PET el PET no tiene muy buena resolución espacial pero si es muy sensible entonces por eso es una de las modalidades que más se utilizan en oncología en cáncer y la resonancia magnética que es en mi opinión la modalidad más interesante estoy pues sesgado porque en el IATM hacemos principalmente resonancia magnética y me encanta es la resonancia magnética nuclear básicamente el resonador es un gigantesco electroimán superconductor que genera campos magnéticos que son de 30 a 60 mil veces más potentes que el campo magnético de la tierra y eso es quizás una de las únicas preocupaciones que hay con el equipo de resonancia magnética y es que uno tiene que asegurarse que el paciente no tenga nada metálico en el cuerpo pues si tiene algo ferromagnético en el cuerpo ese imán se lo va a sacar lo que sea que tenga esquirlas metálicas balas cosas así por el estilo se lo saca si son ferromagnéticas afortunadamente ya son pocas las cosas que son ferromagnéticas que se implantan en el cuerpo entonces la mayoría de implantes y cosas no tienen problema inclusive hay marcapasos que ya se pueden utilizar pero en general hay que tener mucho cuidado porque si hay algo ferromagnético en el cuerpo se lo va a sacar este electroimán este electroimán es tan potente que logra alinear los protones en el agua ustedes saben que el agua básicamente H2O son dos protones principales y esos protones se alinean una de las propiedades que tienen que se llama el spin y se alinea con el campo magnético es tan potente que logra alinear los protones de agua dentro del cuerpo y cuando uno manipula esa alineación con otros imanes puestos ahí entonces uno le deposita energía a los protones y cuando quita esa energía que le está depositando los protones vuelven a su posición y cuando vuelven a su posición emiten la energía que recibieron esa energía la emiten en forma de radiofrecuencia y nosotros la detectamos entonces en esencia es un imán grandote con un radio que cuesta dos millones de dólares pero pero es sumamente potente esta es una imagen de uno el último equipo que instalamos en el IATM básicamente es un resonador de tres teslas es el máximo campo que hay acá en Colombia básicamente y es de los que más se utilizan en clínica los por encima de tres teslas los equipos son de investigación y obtenemos imágenes como estas básicamente esta es la modalidad de elección para ver cerebros sin ninguna duda y también es muy útil para evaluar corazón y otras cosas es excelente para ver todo tipo de tejidos blandos es mucho mejor que el TAC para ver tejidos blandos no es muy bueno para ver hueso para eso está el TAC y también hay técnicas avanzadas las cuales mencionaré al final de la charla y una cosa que es importante de la resonancia es que no genera radiación ionizante genera radiación electromagnética que es la que se detecta pero es de muy baja potencia y por eso tenemos unos detectores muy potentes para detectar el movimiento pues la radiofrecuencia sacada de un protón o dos protones pero no genera radiación ionizante y por lo tanto no tiene riesgo de generar cáncer a largo plazo entonces es un brochazo general muy superficial sobre las modalidades de imágenes médicas más utilizadas hoy en día pero esa obviamente no es toda la historia la radiología como todo en medicina es un proceso en el cual intervienen muchos actores mucha gente muchos sistemas y hay todo un mundo informático todo un mundo de hardware y de software detrás para que se pueda hacer un diagnóstico sobre unas imágenes la imagen es solo una parte el proceso completo muy simplificado acá tiene agendamiento protocolización después se adquiere la imagen que es lo que vieron el almacenamiento post proceso cómo se hace la lectura cómo se hace el reporte cómo se hace la entrega de las imágenes inclusive cómo se reciben las órdenes médicas entonces un proceso de radiología tiene mucha variabilidad pero lo más común es que uno reciba una orden del médico tratante solicitando un estudio de imágenes diagnósticas ahora voy a poner unas imágenes acá que son sumamente anticuadas es como si hacía la radiología en Colombia pero no hace tanto hace 10 años la hacíamos más o menos así esa orden que nos llega del médico tratante con frecuencia no se puede leer es muy difícil de leer entonces estamos tratando de solucionar eso con soluciones informáticas pero todavía nos llegan cosas como esto y entonces tiene uno que pasearse por todo el departamento mirando a ver quién de pronto puede descifrar lo que escribió el médico y qué es lo que quería una vez el paciente sabemos qué quiere el paciente desagendado y el día del examen lo recibe un tecnólogo de imágenes que adquiere la imagen depende la modalidad de ese tecnólogo debe realizar algún tipo de procesamiento de la imagen bien sea revelarla como se hacía antes antes de pasársela al radiólogo ya para que haga su interpretación obviamente esta es una imagen muy muy vieja de cómo se hacía antes pero esto era con químicos literalmente era un cuarto oscuro con químicos en donde se revelaban las fotos y a veces quedaban sobreexpuestas o a veces no se veían era todo un cuento y después el radiólogo recibe la imagen y la interpreta generando un reporte escrito y las imágenes y el reporte son almacenados o entregados al paciente entonces como les decía estas imágenes que les mostré inclusive esta es como si hacían las cosas hace no tanto hace 10 años en Colombia cuando empezó la revolución de la radiología digital de la cual la gran mayoría de los centros grandes ya están en este cuento y los centros pequeños están progresivamente poniendo algunas de estas cosas pasándolas a digital entonces había una cantidad de problemas básicamente se revelaban las placas en químico las placas físicas se leían ahí en el negatoscopio se dictaba un reporte en una grabadora con un cassette se le pasaba una transcriptora la transcriptora escribía iba donde uno y le decía venga no le entendí que fue lo que dijo entonces escribió esto después le devolvían a uno el reporte uno le corregía lo devolvía después lo firmaba y ahí sí lo entregaba y guardaba las imágenes si el paciente no las recibía o se las entregaba y si las guardaba las guardaba en archivos gigantescos entonces han visto una placa de rayos X una cosa así grande o total y obviamente esto ocupa mucho espacio hoy en día obviamente en los centros más avanzados en Colombia todo el flujo de radiología es digital y no hay casi papel entonces hay una infraestructura tecnológica de informática detrás de poder haber hecho esta conversión a digital que tiene una cantidad de componentes enormes pues tiene desde archivo desde distribución todo el manejo de los datos cómo se entregan y todo esto es un mundo entero del cual voy a hablar solo de algunas de las cosas porque pues no tenemos tiempo para hablar de todas pero voy a hablar de las más interesantes lo que se llaman normalmente cuando uno habla de estas cosas que llaman los hot topics o los temas candentes o los temas interesantes importantes los que más actuales están hoy en día con respecto a radiología digital o informática en imágenes médicas y básicamente son estos almacenamiento transferencia siempre va a ser un problema lo que es big data data mining analytics y natural language processing que es cómo analizar esos datos va a tocar en cada uno de estos muy brevemente el apoyo a la decisión clínica business intelligence y analytics compartir imágenes image sharing y procesamientos avanzados hacia una migración para radiología cuantitativa que es hacia donde va todo esto entonces almacenamiento almacenamiento siempre ha sido el dolor de cabeza desde que empezó la radiología digital siempre ha sido y será un tema crítico y cada vez más este almacenamiento normalmente se maneja con sistemas que se llaman PACS Picture Archiving and Communication Systems y ustedes si han tenido algún contacto con informática en imágenes médicas van a ver que si la imagen está en el PACS que si no está en el PACS que retrae la PACS es el sistema que maneja el almacenamiento la distribución de las imágenes médicas estos sistemas están encargados de almacenar de manera segura de permitir una búsqueda eficiente de esas imágenes y de transferir las imágenes de una manera ágil a donde se puedan necesitar que son como las tareas básicas que uno necesita si uno tiene imágenes diagnósticas problema principal del almacenamiento y de los sistemas PACS en general es el tamaño de las imágenes como ustedes pueden ver acá estos son estudios únicos estudios y los estudios sin compresión de imágenes que hoy en día ya no es viable utilizar no compresión de imágenes los tamaños de los estudios pueden llegar hasta los 300 gigas un estudio entonces entenderán para los que han trabajado en sistemas que manejar un un archivo básicamente de 300 gigas es algo que reta casi cualquier plataforma y por eso estas plataformas son especializadas para esto problema adicional es que esto tiende a empeorar el estimado de todas las imágenes en Estados Unidos en el 2014 va a llegar aproximadamente según algunas estimaciones a 100 petabytes y el estimado mundial de imágenes diagnósticas para el 2020 es de 35 zeta bytes es como no me acuerdo pero creo que es como 10 a la 21 o algo así por el estilo es una cantidad que uno no alcanza a entender de información puse esta gráfica como para que hagan una comparación de qué es un petabyte y básicamente no es exótico que un hospital moderno que empiece a almacenar en packs un hospital grande moderno que empiece a almacenar en packs todo hoy en día en 5 años alcance un petabyte de imágenes diagnósticas que tiene que manejar para empeorar las cosas entonces está tomando fuerza el concepto de lo que se llama enterprise imaging y enterprise imaging quiere decir que todo el mundo vio como radiología guardaba las cosas digitalmente y se antojó y entonces empezaron que ah pero yo como así yo quiero guardar lo de cardiología yo lo quiero guardar ahí ah pero entonces porque no vamos a guardar las fotos que yo tomo de los pacientes de dermatología guardémosle eso y oftalmología también se antojó y después entonces en cirugía los videos de la cirugía yo quiero guardar eso también patología que son unas imágenes absolutamente enormes también dijeron pero si ellos guardan porque no hasta el punto que ya todas las imágenes que se generan en un enterprise en un hospital grande se están apuntando a guardar en sistemas de administración de imágenes ya no solo la radiología sino todo lo demás entonces imaginarán todas las ías guardando imágenes eso es lo que va a ser entonces siempre almacenamiento va a ser uno de los temas candentes en informática en radiología y siempre se están desarrollando nuevas tecnologías para tratar de hacer esto un poquito más fluido pero siempre habrá problema y siempre habrá dificultad con esto ahora no solo crece el volumen de información desde el punto de vista de las imágenes médicas sino también los reportes también crecen las órdenes médicas también crecen toda esa información que ya es una información textual de datos eso también crece y cada vez hay más interés por muchas razones de poder utilizar esa información que se adquiere de manera útil para el médico para la institución inclusive para sistemas de salud generales el problema es que mucha de esta información no es estructurada ¿qué quiere decir eso? que es texto libre un reporte de radiología básicamente lo que es es un radiólogo diciendo técnica con resonador de tres teslas se hizo indicación tal cosa y entonces hallazgos en las imágenes de T1 se encuentra tal cosa es un dictado básicamente es un texto y así estamos acostumbrados los radiólogos a hacerlo hemos estado acostumbrados por siempre pero sigue siendo una historia es un texto del cual es muy difícil los que han intentado hacer eso hacerle data mining a textos no estructurados no es como tener todo en una base de datos todos estos datos se manejan en otra otra de las siglas que es RIS y también lo van a escuchar la información de datos que está en el RIS Radiology Information System el equivalente de las imágenes PAX es el RIS para los datos entonces tratar de acceder de manera significativa a estos datos en el RIS lo que comúnmente se denomina data mining no es tan simple como parece les voy a poner este ejemplo entonces por ejemplo nosotros queremos como institución o como como institución queremos saber por ejemplo si después de que un paciente fue llevado a cirugía por un tumor si el paciente quedó o no con tumor en el sitio donde le hicieron la cirugía a veces no es fácil resecar el tumor completo a veces queda un poco entonces uno quiere saber con otra tomografía que se le hizo al paciente si el paciente quedó con tumor o no entonces yo quiero saber cuántos pacientes que se les hizo tomografía después de la cirugía se les encontró que todavía tenían tumor o sea que la imagen después de la cirugía decía si todavía tienen ¿cómo hacemos eso? reportes cualquiera entonces un radiólogo reportó ausencia de tejido tumoral en lecho quirúrgico otro radiólogo reportó no se encuentra evidencia de tumor residual otro reportó lecho quirúrgico sin signos de neoplasia cualquiera de nosotros entiende muy bien que todos tres están diciendo lo mismo básicamente oiga no no hay tumor póngale esa tarea a un computador para que vea dificilísimo ¿cómo hace? busca por tumor tumor residual tejido tumoral lo pega a alguna palabra que diga sin o no sin o con ausencia de a cuántas palabras tiene que estar la palabra ausencia o no para que la asocie y diga entonces son tareas de un campo entero de la informática que se llama natural language processing procesamiento natural del lenguaje pero obviamente la tecnología del procesamiento natural del lenguaje es algo que ha evolucionado muy recientemente de manera significativa entonces antes ¿qué tratamos de hacer? antes tratamos de hacer y todavía se hacen algunas cosas lo que se llama reportes estructurados o structure reports y básicamente ¿qué es? es cambiar este cambiar este reporte de texto de decir oiga no encuentro evidencia de tal cosa por un formulario con chulitos entonces que el formulario diga ¿hay evidencia de tumor? sí o no y entonces uno chulea sí o no entonces hay formularios pero hay formularios pero una cantidad de cosas eso no pegó o no ha pegado los radiólogos no nos gusta eso los radiólogos algunos somos muy breves y decimos las cosas muy escuetamente otros nos las damos de literatos y queremos hacer una lectura gigantesca muy floripondia en la cual finalmente terminamos diciendo lo mismo pero los radiólogos no les gusta que les digan exactamente cómo hacer y les parece que poner una cosa como de formulario también es un poco impersonal pero finalmente obviamente eso sí ayuda mucho a las máquinas para hacer data mining pero al radiólogo no le gusta entonces ¿qué se ha intentado hacer en los últimos años? Natural Language Processing que son reglas complejas de análisis de lenguaje y análisis con contexto ustedes probablemente están más familiarizados con Natural Language Processing con el famoso Siri que es el sistema de análisis de procesamiento de lenguaje natural de Apple en los iPhones en los cuales uno le habla y le contesta porque entiende muchas más cosas en contexto con mucha más información que lo que puede o que lo que se podía hacer antes entonces Natural Language Processing es el futuro de esto sin duda pero todavía le falta apoyo a la decisión clínica los radiólogos y los demás médicos siempre necesitamos apoyo informático en el momento de tomar decisiones clínicas y en eso han habido unos avances bien importantes uno de los casos de uso más relevantes hoy en día se da por la necesidad de reducir los costos en todo el sistema de salud entonces nosotros nos hemos dado cuenta en general que con relativa frecuencia desafortunadamente los médicos tratantes que les piden a ustedes las órdenes médicas les piden un estudio de radiología con alguna frecuencia no saben bien qué pedir no solo no saben bien qué pedir que a veces piden lo contrario que deberían pedir o algo que después les va a necesitar pedir lo que de verdad necesitaban porque la imagen que pidieron no les sirve desafortunadamente sucede no es que siempre que les pidan algo el médico que les pidió sabía exactamente qué tenía que pedir hay estudios muy bien hechos basados en la evidencia clínica que dicen vea para un paciente obeso que tenga dolor en el cuadrante inferior derecho no pierda su tiempo haciéndole una ecografía porque no va a haber nada pidele de una vez una tomografía igual con mucha frecuencia en este país y en todos los países le piden primero la ecografía se dieron cuenta que no vieron nada y después le piden la tomografía falta eficiencia pierden tiempo costos adicionales entonces la informática puede ayudarnos con eso acá pongo esto está cubierto porque también hay otro componente triste que hay que considerar en el momento de pedir un estudio que si el sistema de salud la cobertura que tenga el paciente en el seguro le cubre o no cierto estudio para eso también podemos ayudar desde el punto de vista informática pero específicamente lo que tiene que ver con qué tan bien indicado está un estudio han surgido recientemente sistemas de apoyo a las órdenes clínicas en radiología entonces básicamente estos sistemas lo que hacen es usted va a pedir la orden electrónicamente y cuando pide la orden electrónicamente yo le voy a pedir una ecografía a una paciente que tiene esto porque tiene dolor acá y el sistema sale y me dice venga a mí no me parece basado en toda la literatura basado en toda la evidencia lo que usted le está pidiendo para la condición clínica del paciente no es lo más indicado tiene un nivel de indicación de 5 y yo le sugiero que por qué no más bien le pide tal estudio entonces el médico puede decir no sabe que no porque yo quiero pedirle esto pero entonces si lo va a pedir tiene que justificarlo porque está pidiendo algo que está por fuera de la indicación clínica aceptada mundialmente como la como la evidencia entonces esto es algo que está pegando muchísimo si ha demostrado ya que ahorra cantidades de plata en estudios repetidos o mal indicados cuando ya tenemos la imagen los radiólogos también necesitamos un poquito de ayuda entonces ya pasaron los días en que un radiólogo se leía y se memorizaba todas las posibles variaciones de una imagen de un tumor en un cerebro específico y las tiene en la cabeza posiblemente por verlas mucho pero de vez en cuando llega un estudio en el cual no sabemos muy bien qué es y hay sistemas ya muy avanzados en los cuales nos permiten comparar las imágenes que tenemos nosotros con imágenes de literatura de patología similar en donde hay sistemas de búsqueda muy sofisticados que nos permiten decir ah sí mire esto se me parece más a un tumor menor de la glándula salivar y entonces lo tenemos ahí al lado cuando estamos haciendo la lectura comparamos y decimos sí se me parece más a esto los hallazgos los hallazgos por imágenes son más parecidos entonces vamos a hacer ese diagnóstico y obviamente también están los sistemas que probablemente han escuchado ustedes hablar también que son los CAD sistemas de diagnóstico asistido por computador entonces diagnóstico asistido por computador es un término muy grande que puede ir desde que el computador casi que nos haga el diagnóstico hasta que simplemente nos apunte en la dirección correcta nos diga venga fíjese en esto esto me parece que está un poquito extraño por todo lo que yo sé entonces imágenes que son sospechosas de alguna patología un sistema CAD por ejemplo lo que ven arriba les podría marcar en amarillo ya sabes que a mí me parece que ahí hay un nódulo eso me parece que es un poco extraño para ayudarle a uno a que no se le pase esa imagen o en mamografía como ven abajo que le delimite alguna lesión que de pronto a uno se le pasaría pero son imágenes muy pequeñitas y que un radiólogo mirando decenas de imágenes de este estilo en cada estudio en 30 o 40 estudios al día de pronto se le pasa entonces es como una alerta y pueden hacer cosas inclusive tan sofisticadas como esto pueden ayudarle a uno a quitarle cosas de la imagen que le pueden confundir esta es una rayos X este es un rayos X de tórax común y corriente en donde a la izquierda ustedes pueden ver es para ver si el paciente tiene o no algún nódulo pulmonar cáncer y a la izquierda ustedes ven las rayos X son normales pues es un rayos X con todas las costillas puestas y a la derecha es un software que le remueve las costillas para que usted pueda ver con mayor facilidad si tiene o no tiene nódulos y efectivamente este paciente pues tiene un nódulo en la parte no sé si alcanzan a verlo no tengo marcador acá pero tiene un nódulito en el lápice superior derecho allá que no se hubiera visto si no le hubiéramos quitado la costilla entonces eso ayuda cantidades también entonces eso también es diagnóstico asistido por computador otro hot topic es el tema de business intelligence y analytics entonces muchas industrias de todo tipo vienen utilizando técnicas de business intelligence de análisis de procesos y cosas por el estilo desde hace tiempos desde hace décadas vienen utilizándolo pues solo solo hasta hace relativamente poco en salud y más poco en imágenes diagnósticas se vienen utilizando estas técnicas de analíticas y de dashboards y de ver el proceso de radiología como un proceso que es medible cuantificable como se puede hacer en otras industrias para hacer eficiencia y entonces ya están apareciendo herramientas como estas este es un dashboard de un departamento de imágenes diagnósticas en donde podemos ver el número de pacientes que han llegado cuánto tiempo se están demorando los pacientes en ser atendidos cuánto tiempo se están demorando los pacientes en el estudio cuánto tiempo se está demorando la lectura del estudio y todo tipo de medidas específicas sobre el funcionamiento de un departamento de imágenes diagnósticas que lo que hace es ayudar a tomar decisiones de eficiencia y uno lo puede mirar también por el personal recurso humano el desempeño por grupos de radiólogos o por radiólogos individuales qué tanto se demora en leer qué tanto se demora en firmar cuáles son los estudios que escoge preferencialmente ese radiólogo con respecto a otros para uno decir ¿sabe qué? es que la mayoría de mis radiólogos están leyendo solo las tomografías y les están dejando la radiología simple y no la están usando entonces uno puede o decirles o contratar una persona puede uno tomar una cantidad de decisiones con respecto a esto pero es análisis del proceso de radiología con técnicas que ya se utilizan en otras herramientas otro tema interesante candente y que ha sido el tema principal en los últimos dos años yo diría de la mayoría de las reuniones de las conferencias médicas en imágenes en el mundo es el cuento de image sharing básicamente como los facebook para imágenes médicas es medicina personalizada básicamente y tratar de darle como un poquito más de poder al paciente sobre su historia clínica ya lo estamos viendo con los apps y las cosas que la gente ya está poniendo entonces ah hoy corrí tanto y subí tantas escaleras hoy me pesé y peso tanto mi presión sanguínea está tal cosa porque no también tener control un poquito sobre su historia clínica y también sus imágenes médicas entonces en esencia esto que es es la posibilidad de emergente de que el paciente esté en control de sus imágenes médicas digitales y las comparta con quien necesite entonces estamos tratando normalmente ya paulatinamente tratando de eliminar lo que es la impresión de placas y los CDC y esas imágenes tienen que quedar en alguna parte entonces quien es el dueño de esas imágenes quien es responsable el que le tomó las imágenes o el paciente y si el paciente quiere ir a hacerse otras imágenes o quiere que el médico tratante vea las imágenes pero el médico tratante está en otra ciudad o no es de la misma EPS o algo por el estilo que pasa ahí toca moverse con el CD si es el caso o con sobre de placas o algo así por el estilo y lo que se está viendo es que existe la posibilidad de que el paciente tenga sus imágenes en un repositorio central y se haga digamos amigo del médico tratante que lo va a ver y le comparta las imágenes médicas eso es muy interesante eso ayuda también a la migración de la filosofía hacia un paciente que está más en control de su información clínica y ya varias compañías están haciendo esto varias ciudades inclusive están haciendo portales de pacientes en imágenes médicas y ellos pueden decidir con quien comparten sus imágenes finalmente yo creo que esto es el futuro de las imágenes diagnósticas en lo que respecta al paciente en sí y finalmente la tendencia mundial más importante a todo nivel en radiologías es el procesamiento avanzado y sobre todo hacia la radiología cuantitativa ¿qué quiere decir la radiología cuantitativa? cuando nosotros hacemos radiología todavía en la gran mayoría de casos hay una imagen y el radiólogo la mira y dice esto me parece que es un tumor de tales características muy probablemente lo mide si es el caso y cuando llega el paciente para un seguimiento él mira el tumor y si tiene las imágenes de ese mismo paciente anteriores pues compara y dice esto creció o no creció tiene tales características pero finalmente es algo bastante subjetivo depende mucho de nosotros depende de nuestra experiencia de lo que nosotros podamos mirar y decir esto me parece que si creció o no creció me parece que es de tal tipo obviamente con un pie en la informática con un pie en sistemas eso para la gente que trabaja con números eso es un poquito incómodo es incómodo con trabajar con cosas subjetivas y se está tratando de mover hacia la radiología cuantitativa que es poder medir cosas específicamente entonces voy a tocar brevemente sobre esto primero por procesamiento avanzado entonces hoy en día el análisis avanzado de imágenes permite hacer todo tipo de reconstrucciones sobre todo las imágenes tomográficas reconstrucciones tridimensionales que integran varios tipos de imágenes entonces esta es una imagen sacada hecha en el IATM en donde nosotros podemos ver la activación del cerebro cuando el cerebro hace cierta actividad pensar en palabras mover la mano cosas por el estilo y sabemos que parte del cerebro está encargada de hacer eso y nosotros podemos montar esa activación sobre otras imágenes que son las anatómicas y sobre eso hacer una reconstrucción tridimensional esto que ayuda ayuda enormemente para el cirujano que tiene que evitar esas áreas para no dejar el paciente mudo o sin poder mover la mano cuando opera algo y podemos darle una visión como un mapa al cirujano para que pueda hacer eso de manera mucho más eficiente es un procesamiento avanzado esto lo podemos hacer de rutina lo hacemos de rutina en el IATM podemos evaluar el funcionamiento del cerebro inclusive cuando el cerebro está en reposo pero el cerebro siempre está activo en alguna cosa lo que pasa es que no está haciendo una tarea activa y este tipo de análisis son muy importantes hoy en día en lo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas también podemos segmentar el cerebro en sus diferentes partes podemos partirlo en pedacitos funcionales los cerebros del paciente de manera automática o semi automática inclusive podemos inflar los cerebros para mirar cosas como distancias efectivas entre diferentes lesiones podemos quitarle todos los surcos todos los pliegues al cerebro que tiene inflar el cerebro de manera digital para poder hacer un análisis más avanzado y ya no estamos contentos como les decía con decir que nos parece subjetivamente que esa estructura creció no creció creció un poquito mucho nada no podemos dar números específicos ya podemos decir esto creció de tal manera o se redujo de tal manera y no solo eso sino que podemos decir en qué partes creció y poder dar un mapa específico de cómo creció entonces esto es muy diferente de la radiología antigua de la radiología que conocíamos antes ahora ya estamos tratando de dar números de dar cifras que sean comparables este es un caso esto es un caso por ejemplo de una técnica que estamos evaluando en el IATM con la cual estamos muy entusiasmados de radiología cuantitativa también básicamente esto qué es esto es flujo dinámica computacional de fluidos aplicada a la medicina esto es un corazón de un paciente y estamos mirando los perfiles de movimiento de la sangre a través de las válvulas cardíacas acá podemos ver entonces está la anatomía y está la sangre saliendo del corazón y hay algo de turbulencia este paciente tenía una patología que se llama una pseudo coartación de la aorta en donde hay turbulencia que baja a lo largo de la aorta y esto lo podemos medir ya no simplemente ver la alteración subjetivamente sino que podemos medir la turbulencia la presión la disrupción de esa turbulencia sobre la pared del vaso entonces podemos sacar obviamente esta es la representación matemática de estas imágenes esta es la circulación vascular que va hacia el cerebro y podemos ver todo esto estos son vectores de velocidad esto es matemática esto es pura dinámica computacional de fluidos este es el flujo de líquido cefalorraquidio en un paciente que tiene un problema de hiperflujo de líquido cefalorraquidio y podemos ver a nivel de milímetros como se mueve y se devuelve el líquido cefalorraquidio dentro del cerebro y esto nos ayuda a los cirujanos a plantear cosas entonces en resumen porque esto es un brochazo muy grande la radiología las imágenes diagnósticas hoy en día primero que todo es mucho más que los rayos X a los cuales se están acostumbrados ya mucha gente que pelea con el término radiología porque salió de ahí imágenes diagnósticas o imágenes médicas como quieran llamarlo es mucho más que rayos X y es mucho más que la imagen tiene todo un mundo entero de aplicaciones informáticas detrás la radiología hoy en día es cuantitativa es analizada tiene que estar disponible siempre en todas partes tiene que ser personalizada y quizás social como les mostré y definitivamente tiene que ser eficiente yo quería con esta charla básicamente es tratar de entusiasmar a algunos de ustedes para que conozcan un poquito más allá lo que es todo el mundo de la informática médica en general y informática en imágenes en particular pero no del lado del consumidor puramente sino del lado de la generación todo lo que soporta las imágenes médicas por detrás que hay un mundo de cosas por hacer todo lo que les hablé y 70 cosas más están necesitados de gente que trabaje en esto que le guste meterse que le guste untarse de la parte real que no le guste inventarse cosas por inventárselas sino le guste trabajar en problemas reales clínicos que los médicos tenemos y que hay muchísimo muchísimo por hacer entonces esa es mi presentación no sé si tiene alguna pregunta buenas tardes bueno yo tengo dos preguntas ahí vi que se utilizan los protocolos del DICOM y el HL7 que creo que son para quisiera saber qué tanto nivel de implementación hay de esos protocolos de esos estándares pero porque no son protocolos en Colombia y la otra cosa que me llamó la atención es bueno hay un digamos una serie de desafíos en toda la parte de informática médica a nivel global pero en eso no vi si hay necesidad de la seguridad de la información de ese tipo de la seguridad de la información bueno entonces te contesto tu primera pregunta ¿qué tanto ha permeado los estándares DICOM y HL7 en Colombia? DICOM de manera absoluta DICOM todos los equipos médicos hoy en día en Colombia que sean digitales son DICOM tienen que serlo porque lo contrario no pueden comunicarse con absolutamente nada más entonces todos los equipos vienen con una cosa que se llama el DICOM Conformance Statement que básicamente lo que dice es ¿cómo aplico yo el estándar DICOM? desafortunadamente el DICOM ha sido llamado el estándar menos estándar del mundo porque da unas guías pero los 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 manufacturers los que hacen los equipos pueden decidir qué tanto de eso implementan o qué tanto no pero tienen que decir cuánto pero en general la funcionalidad básica de la transmisión de imágenes almacenamiento de las imágenes y visualización hoy en día yo creo que ningún equipo de imágenes digitales en Colombia no es DICOM ahora sí claro hay mucha gente todavía sobre todo en zonas más rurales que todavía no tiene digitalización de imágenes entonces en ese sentido lo hacen todavía completamente análogo pero los que han digitalizado yo creo que me sorprendería mucho ver algo que no es DICOM porque DICOM es un estándar que ha permeado mucho el mundo desde hace muchísimo tiempo y en cuanto a lo de la seguridad de las imágenes tienes absolutamente toda la razón eso es parte hay un DICOM es un estándar que tiene si no estoy mal tiene 13 capítulos grandes más 70 y tantos suplementos cada capítulo es un volumen gigantesco y hay un volumen entero dedicado a la seguridad de las imágenes en las cuales habla de la inscripción que tienen que tener las imágenes para guardarse para transmisión de hecho el formato DICOM como tal explícitamente describe cómo debe hacerse la implementación de seguridad a través de certificados de seguridad SSL y con un protocolo que se llama TLS TLS entonces eso viene con el DICOM adicionalmente hay toda una serie de no recomendaciones ya leyes que se aplican más en Estados Unidos en Europa como son el HIPAA y el HITECH que exigen ciertos niveles de seguridad para todo tipo de información clínica y entre eso están las imágenes médicas entonces sí hay todo un capítulo entero de seguridad en DICOM que hay que aplicar obviamente buenas quería felicitarlo por la excelente presentación que nos dio mi pregunta es cómo manejan el DIC DATA cómo hacen para procesar toda la información en beneficio de la radiología contratan empresas especializadas cómo es el aprovechamiento de esa información perdón no te escuché cómo manejamos qué cómo manejan el DIC DATA cómo es el aprovechamiento el aprovechamiento de esa información contratan empresas tienen ustedes algún centro especializado no sé me gustaría que me hablara cómo es el manejo del DIC DATA en esta área sí bueno DIC DATA en cuanto a datos cierto es algo que ha venido cobrando algo de importancia en los últimos años y hay compañías obviamente especializadas en el manejo de este DIC DATA entonces lo que hacen normalmente es que implementan en los centros diagnósticos o en los hospitales lo que se llama un DATA Warehouse y básicamente tratan es de extraer la información de las historias clínicas que normalmente son muy cerradas y tratan de ponerlo con unas capas de lo que se llama Service Oriented Architecture que es básicamente extraen transforman la información que está en las historias clínicas y lo ponen como servicios web que ya después se pueden consumir con otras herramientas como son Hadoop o Cassandra o cualquiera de estas herramientas nosotros hemos experimentado con Big Data en el IATM con otras bases de datos NoSQL como es Couch TV para el manejo de protocolos y para el manejo también de las órdenes médicas y los reportes básicamente todo lo que te permite a ti agregar la información y hacer queries de tipo MapReduce te ayuda para hacer Big Data pero obviamente hay compañías enteras hay unas muy buenas Montage Aqua y las mismas compañías grandototas como Dell y IBM te montan Data Warehouse si vos quieres pero uno puede si tiene acceso a la información clínica uno puede empezar a hacer sus pinitos en Big Data en este tipo de cosas simplemente cargándole haciendo un ETL de las órdenes médicas y de los reportes de radiología y siempre cuando tengas tú algo que los una puedes utilizar ya analizarlo con Hadoop o Couch TV o Mongo o Elastic Search o cualquiera de las cosas que quieras utilizar también felicitarlo por una excelente presentación la pregunta es en cuanto a las herramientas para la práctica clínica que hay disponible en el medio para el médico o el especialista a la hora de determinar qué imagen diagnóstica solicitar o qué enfoque pedir en la imagen diagnóstica que sean accesibles para hoy y en cuanto también a la bibliografía como usted decía en el sistema de seguridad se trata de minimizar siempre el costo muchas veces las EPS o los administradores tratan prefieren inclusive a veces autorizar el estudio correcto en vez de tener que estar autorizando diferentes estudios ¿qué herramientas existen para el médico y para la práctica clínica específicamente? Exactamente ese es el tema de lo que se llama Computerized Physician Order Entry CPOE básicamente es lo que les mostraba acá entonces en Colombia tenemos la desventaja que llegamos muy tarde al cuento de las órdenes órdenes médicas digitales mientras que en Estados Unidos y en Europa se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo entonces para ellos es natural pedir una radio unos rayos X o una resonancia pedirlo de manera digital obviamente esto funciona mucho mejor cuando estamos hablando de un hospital por ejemplo estamos en el hospital y dentro del hospital tienen un sistema que pide la orden clínica ¿cierto? entonces lo que han hecho es que han hecho como un intermediario un sistema intermediario que intercepta de alguna manera o usted pide las órdenes médicas a través de estos sistemas de CPOE en donde usted tiene acceso a la información del paciente y entonces dice a este paciente le voy a pedir estos estudios y tiene una lista de estudios que le puede pedir ¿cierto? y a ese paciente entonces ya pasa por el proceso en el cual es como una especie de wizard que le pregunta a usted bueno ok le va a pedir una ecografía abdominal a este paciente este paciente tiene dolor en cuadrante inferior derecho izquierda le hace una serie de preguntas y basadas en esas preguntas le da la recomendación ahora ¿por qué? le puede hacer ciertas preguntas porque la evaluación más completa que existe de qué está indicado o qué no está indicado se llama los ACR Appropriateness Criteria son los criterios de indicación de estudios diagnósticos del Colegio Americano de Radiología entonces ellos se han dedicado a hacer ya hay como no sé creo que más de 70 condiciones clínicas específicas en las cuales uno puede bajar y mirar esos documentos las cuales un panel de expertos revisó y dijo venga definitivamente para esta condición clínica con esta variante no pida esto pida esto y lo ordenan por número básicamente le dan un rating entonces pedirle una resonancia para esta condición clínica puntaje de 9 pedirle una ecografía puntaje de 7 pedirle un PET puntaje de 1 y además le da también los valores de la radiación porque uno tiene que tener en cuenta eso ¿cierto? entonces varias compañías han generado software alrededor de estas indicaciones que se llaman los ACR Approprieness Criteria entonces ¿qué sucede? hay compañías y uno puede contratar esto o puede hacer uno su propio sistema de los ACR Approprieness Criteria o por lo menos los podía hacer antes el año pasado el ACR como era apenas lógico vio que esto era un recurso del cual otra gente se estaba lucrando y mucho y además estaba teniendo mucho impacto y creó lo que se llama la National Standards Company o algo así por el estilo no recuerdo el nombre exacto pero básicamente ellos crearon una compañía que lo que hace es exponer un API de este tipo de puntajes para que la gente desarrolle sus propios software pero consultan al API y ellos devuelven los criterios de qué estudio está apropiado o qué estudio no es apropiado pero entonces en ese sentido uno podría desarrollar algo pero tendría que pedirle permiso al ACR para comercializarlo pero no es algo demasiado difícil porque está ya parametrizado los puntajes que pueden o no tener para diferentes cosas clínicas y es cuestión de generar un wizard que le pregunte al clínico antes de permitirle hacer la orden la orden médica no sé si eso contestó tu pregunta más o menos dime si tienes algo de pronto no sabía o sea con eso si responde en cuanto a la parte de si existe software hay algo disponible se utiliza en la práctica hoy en día aquí en Colombia aquí en Colombia no he visto que se utiliza todavía no puedo promocionar productos propios de mi compañía entonces pero uno de los sueños que yo tengo de todos modos independiente de cualquier cosa es que esto cobre suficiente interés como para hacer exactamente lo que tú dijiste por eso me reí porque me parece a eso tenemos que llegar en que un médico pueda meterse en un portal de estos y solicitar un estudio y si el estudio tiene por encima de tanta validez esté preaprobado no haya que solicitar autorización a la EPS que haya un convenio con la EPS o que haya un convenio con el sistema de salud de tal manera que si el estudio tiene un puntaje de estos basado en la condición clínica del paciente ya por evidencia se sabe que ese es el mejor estudio para pedir y entonces no haya que hacer toda la vuelta de la aprobación o de la solicitud de la aprobación sino que pase derecho ¿dónde puede uno consultar esas bibliografías de indicaciones? el ACR Apropriateness Criteria la encuentras en la página la ACR que creo que es acr.org creo si no búscate el Colegio Americano de Radiología y búscate Apropriateness Criteria criterios de Apropriateness Criteria y ahí los encuentras son PDFs muy bien hechos y están los 70 y te los puedes bajar y son gratis para mirar ya para la implementación no sé creo que habría que pedir solicitud ¿una otra pregunta? bueno muchas gracias